Hola equipo, ¿qué tal? Buenos días, soy Alicia García, trabajo en el gimnasio de Vilasar de Dal, Sorli Sport, y la verdad que bueno, debido a la situación que tenemos, que esperemos que pase pronto, a ver si entre todos podemos ayudaros a que las horas en casa se hagan un poquito más amenas, yo por mi parte hoy os voy a hacer una clase de zumba, y al menos desconectamos, que bailando ya sabemos que se olvida todo, y esperemos que pase pronto y podamos estar otra vez en las clases todos juntos, dándolo todo, ¿vale? Entonces, bueno, yo para romper un poco el hielo, os puedo explicar una situación que me ha pasado hoy, bueno, ¿qué ha pasado? Nada, una anécdota, que como no tenía, no había hecho una compra grande porque habíamos estado trabajando hasta el viernes y demás, digo, bueno, pues iré a comprar, y digo, ¿qué manera puedo hacer un poquito más de ejercicio aprovechando que hoy he salido justo solo para eso? Digo, pues en vez de coger ascensor, que yo vivo en un noveno, me he cogido las bolsas, una cada lado, y he subido escaleras para arriba, para arriba, hasta el noveno, así que si os puede ayudar cuando tengáis que salir por alguna necesidad, aprovechar las escaleras, y así también le damos un poquito más de trabajo al cuerpo, aprovechando esta situación y llevar de la mejor manera posible. Sobre todo, hacer ejercicio en casa, beber mucha agua, moveros, yo mira, me he puesto un reloj para calcular más o menos los pasos que doy al día, entonces intento cada día superar un poquito más, y así intentar no tener unos días sedentarios. Y bueno, sobre todo eso, ponerte ropa de deporte, buscar un sitio adecuado, yo hoy os daré la clase en mi galería, y nada, vamos a empezar la clase, ¿vale? Espero que la disfrutéis mucho, y vamos a ello. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ready? Pues empezamos la clase. Calentamiento, marcha, 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 marcha. Voy a conectar la bolsera, y a una, dos. ¡Veis! Activa, marcha, 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 marcha. Nosotros, nos pensamos la clase, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Hasta abajo Desde los que vienes frías No meados pisos y tallías Lo que tú quieras amor Se lo hacha en un lugar O no pierdo en un lugar Desde un sentido en un lugar Nos vemos en un lugar En un sentido en un lugar Desde un sentido en un lugar A la vez Palma ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No me voy a parar Toda la mano pa' arriba Muémmelo Toda la mano pa' arriba Muémmelo 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 No me voy a parar Romperma la fiesta Muémmelo Somos la candela Muémmelo Mi culpa es una oficina Muémmelo Hoy voy a rumbiar ¡Bien equipo! No os olvidéis de aplaudir, como hacemos siempre cuando acabamos las clases Todo lo mismo, lo único que estamos a través de una pantalla Pero nos tenemos que sentir igual de cerca, ¿vale? ¡Palmas! Un, dos, tres 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 Cuando te das cuenta de las cosas Que la valor a lo que te quiere Los bacterias se van como bien No tengas el ojo en a mí nadie Vale, ya te da lo que les pase Da igual, si yo somos iguales Y la sangre a mí me vale Que no te quede la patria 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 No hay maldito que mantiene Si es que me lo necesita Y la patria Que no te quede la patria Como dice Mentira, mentira Solo tuyo mentira Que no te quede la patria Que no te quede la patria Mentira, mentira Mentira, mentira Solo tuyo mentira No sé cómo es que lo hace Que no te quede la patria Que no te quede la patria Cuando 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 te quede la patria Que diga lo que diga, yo me fui de borrachera, no me quedé despierta que la noche se cumplió lo que quiero. Que diga lo que diga, yo me fui de borrachera, no me quedé despierta que la noche se cumplió lo que quiero. Que diga lo que diga, yo me fui de borrachera, no me quedé despierta que la noche se cumplió lo que quiero. Que diga lo que diga, yo me fui de borrachera, no me quedé despierta que la noche se cumplió lo que quiero. Vale, muy bien, seguimos. ¿Ya va tocando ahora? ¿La toalla? ¿Cómo vais? Espero que bien. Venga, vamos. Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te iba de la casa, vuelvo y meto a otra. Y si te iba de la casa, vuelvo y meto a otra. Pero no te vas a morir, yo no te voy a buscar, porque no te voy a buscar. Porque aquella media yo no vuelvo pa' acá. Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo les pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo, porque son celosa, te dan tu cuenta, somos cualgo cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero por la dominicana se goza. Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre, y si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay, no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelve y meto a otra. ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo equipo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaque! 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 ¡V err sounds! ¡Veche! ¡Van-ja! ¡Var! ¡Ves! ¡Ja! ¡Ven-ja! ¡Va-ja! 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 Mucho pelo, mucha pinta, cada linda y por eso se pasa así que me apora Mira, la niña el sentimiento me roba y te va de leje como la pisora Yo que pensaba que era suya, yo que pensaba que era guía La niña era una brosa, pero cuando tiene espina Yo que pensaba que era suya, ay no más Yo que pensaba que era guía, la niña era una brosa Pero cuando tiene espina, que cosas hay en la huida Si tú no lo conoces, ponte el plato, que yo no necesito lo que hay Ella no te pasa de la rueda, que yo no te pongo ni te dice Ella no quiere hacer mi tiempo, se rompe el resto, se pone peligrosa Ella no quiere que la quiera, no está pa' nada Ella está gustando que era suya, yo que pensaba que era guía La niña era una brosa, pero cuando tiene espina Ella no quiere hacer mi tiempo Hay una brosa, pero cuando tiene espina Ella no tiene espina ¡Gracias! 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 ¡Abra! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? 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 Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte, siempre te cae en mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti, suena el color fútbol, no tengo más condición, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte, en una puesta de sol, en una puesta de sol. Camina adelante. Fuiste la roda que faltaba sobre este mar y esa calma que me hacía tratar de encontrar, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Qué es esto? Digo, mire, ¿qué me pasa? ¡Ay, no te esconde! ¡Ay, no te esconde! ¡Ay, no te esconde! ¡Gracias! 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 Seguimos, vamos allá de chamaya tú no puedes conmigo yo tengo el respeto cuando se compra ni se vende yo sí que le meto no me decimos solamente yo me la diga así que lo siento estoy aquí de lo más bien no me estás loca que no está una, una, una mi dureza abajo la banda mi dureza mi dureza yo domino la calle cojame suave derecha la banda suave yo soy la de la de el mundo sabe muy bien que soy la moda me pongo a ver los ojos para las mujeres yo le tengo que que conmigo no puede no, así no puede abajo una de la mano arriba que se va a soltar la de la de la de la de la de la hora no puede déjame la de la noche es mejor me pongo a like No me quiero. No me quiero. No me quiero. No me quiero caminar, no me quiero. Yo tengo el respeto que no se compra ni se vende, yo sí te nego. La paja de nego solamente yo me la tira, así que lo siento. Sí, sí, sí. Te pongo a ver. Mamá estás loca, te pures caer. El mundo sabe muy bien que soy la moda. Te pongo a mirar. No son grandes mujeres. No le digo que aquí conmigo no pueden. No pa' ni no pueden. Mujer en la mano arriba, que se va a soltar la venta. El mundo sabe muy bien. Pero mamá. Mamá estás loca, te pures caer. 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 Sigue, sigue, sigue. Te pures caer. Pisa fuerte. Dos palmas. Dos palmas. Dos palmas. Fue. Muy bien. Aprovechame. Ya estamos llegando al final. Número. Posible. Buenos días. Cinco. Pina, Casi en directorio. Tienesos. ¡Suscríbete! 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 4 1 1 2 4 4 5 5 6 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 16 16 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 24 25 25 22 22 25 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34 35 35 35 35 35 40 39 40 40 40 40 41 42 44 42 Que contigo es triste, que bien que te vas Que bueno que te fuiste, déjame contarte Que un favor me hiciste, pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Dímelo en serio Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito, con tu, me voy del pasito Se acabó tu rumba, se acabó tu visita Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arranca de aquí, piranga Oye, muchacha, mujer que todo lo da Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Prefiero estar solo, que contigo es triste Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste, pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Volumos, baby ¡Uh! ¡Muy bien! Muy bien. Ahí se diga agua. ¿Sí? Madre mía, qué calor. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado de la clase. Vamos a estirar un poquito, ¿vale? Importante, siempre, cuando hagáis algo en casa, os puedo que sea estirar, ¿vale? Coge aire. Un poco más. Vale, pierna derecha. Estiramos. Pierna izquierda, derecha. Lo pasamos. Relajo. Y cambio. Respira. Vale, sacudimos piernas. Sacudo, relajo. Relajo brazos. Y miramos al suelo, relajo los hombros. Y a oposición hacia abajo. Medio círculo por abajo. Ritmo suave. Voy cogiendo aire poco a poco. Hombros atrás. Hombro. Y a oposición hacia abajo. Cambia adelante. Y coge aire profundamente. Quedo, relaja hombros y estira Bloquea la cadera Y cambia Paso por el centro Separa piernas y dejamos caer sobre las puntas de los pies Relajo Alancea Mirada hacia el ombligo Quedo en el centro Junto a pies Sigo mirando hacia el ombligo Flexiono Cojo por detrás Hago fuerza hacia arriba Subo espalda redonda Último especho Estilo Y lo tenemos Aplauso Un aplauso virtual Bueno, espero que lo hayáis pasado bien Y este momento hayáis desconectado de todo Y hagáis cogido pilas Ay, como estoy Hayáis cargado pilas Mejor dicho, ¿vale? Sobre todo, seguir con una buena alimentación Hacer ejercicio, por poco que sea Ya sabéis que tenemos que seguir cuidándonos Aunque estemos a distancia Y bueno ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?